Esta mañana se reunieron en la Brigada Parlamentaria de la Ciudad de Santa Cruz unos 16 sectores y se habrían reunido a convocatoria del Presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, el Diputado José Carlos Gutiérrez. Lo que parece ser una tendencia, según lo expresado por el Presidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, es que de los 16 sectores que participaron de esta convocatoria de la Brigada, sé que la mayoría de ellos se estarían inclinando por demandar, exigir, pedir, solicitar la declaratoria de una cuarentena rígida a partir de la próxima semana. Según el Presidente de la Brigada, la reunión que se instaló esta mañana y que hasta hace unos minutos continúa en la Brigada, tiene la finalidad de sentar las bases para lo que será la reunión el próximo lunes 18 de enero, cuando se reúna la Gobernación, el Gobierno Municipal y el Ministerio de Salud, reunión en la cual dicen, quieren hacer una evaluación de lo que está sucediendo con el tema del COVID y en función a ello, la tendencia, una de las que sostiene más el Colegio Médico, entre otras entidades, sería el tema de la declaración de una cuarentena, volver a una cuarentena rígida por unos 15 días. Pero a ver, vamos a ver cómo lo explica el Presidente de la Brigada Parlamentaria. ¿Esto qué significa? Que nosotros vamos a tener básicamente una evaluación, un diagnóstico previo, para que nosotros podamos presentar y al mismo tiempo acompañar la gestión que piden básicamente las personas que están involucradas en las instituciones en el Departamento de Santa Cruz. Es preocupante lo que está viviendo nuestro departamento. Por lo tanto, tenemos claramente identificado de que hay casi una necesidad de generar una cuarentena. No lo vamos a definir nosotros, por si acaso. La Brigada Parlamentaria está adelantando de que básicamente en esta reunión se puede concluir de que se está pidiendo una cuarentena rígida, como lo han pedido algunas autoridades médicas, de mínimo 20 días. Eso lo vamos a definir en la conclusión, pero ya están las voces, básicamente, se están pronunciando sobre esa temática. Definir una situación de diagnóstico y va a ser presentado a los tres niveles. Exigimos que los tres niveles estén presentes el día lunes. Exigimos que, evidentemente, tomen en cuenta este diagnóstico, porque esto es con seriedad, pero también es con voluntad.